Enclavado en las faldas del volcán Tacaná, el municipio de Unión Juárez presenta la escenificación de la pasión y muerte de Jesús, una de las tres más representativas en el país. La verdad es muy relevante esta pasión de Cristo que se viene realizando desde hace 54 años y que es una tradición grandiosa, muy espiritual y que además estamos orgullosos de esta festividad que tenemos. Esta es la 54 edición en que se realiza esta obra y en la que participan alrededor de 200 personajes quienes este jueves escenificaron el recorrido que Jesús hizo antes de su muerte. Están divididas en cuatro bloques entre jueves y viernes y se representan los pasajes más significativos de la vida de Jesús. Fueron varios meses de preparación para poder representar esta obra en la que no solo requiere tiempo y esfuerzo, sino también preparación física y espiritual. Lo hago con toda la fe del mundo, con todo el fervor religioso y el amor que tengo por mi pueblo, Unión Juárez, también por eso lo hago. Son aproximadamente tres meses de preparación física, física atlética, psicológica, espiritual y sobre todo también los diálogos porque Jesucristo tiene participación. Interviene prácticamente con todos los personajes de la obra y pues en ese aspecto los ensayos, también muchas horas de ensayo por las tardes, noches aquí en Unión Juárez. Y en lugar donde nos toca ensayar con los personajes, desde las seis de la tarde hasta las dos, tres de la mañana ensayando todos los... Para este viernes se espera la llegada de al menos 10.000 visitantes a la también conocida como la Suiza Chiapaneca, quienes podrán presenciar la escenificación de la crucifixión de Jesús. 10 Noticias 10 Noticias